Mi reina, tus recuerdos duelen Tienes razón, las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor, debemos conversar al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron más Y debo confesar, aunque he sufrido ya Las noches que no estés, aún sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio que me abrazan Y mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Santiago, Tucumán Sé que les encanta la marcha Al final, nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron más Y debo confesar, aunque he sufrido ya Las noches que no estés, sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio que me abrazan Y mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio que me abrazan Y mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Y mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa